Jesús regresó a la casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes se enteraron salieron para llevárselo porque decían es un exaltado. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían está poseído por Belsebul y expulsa a la los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó cómo Satanás va a expulsar a Satanás. Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto si Satanás se dividió levantándose contra sí mismo ya no puede subsistir sino que ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Sólo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Es culpable de pecado para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían está poseído por un espíritu impuro. Entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera. Él les respondió quién es mi madre y quiénes son mis hermanos y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él dijo estos son mi madre y mis hermanos porque el que hace la voluntad de Dios. Ese es mi hermano mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús Tenemos hoy este evangelio en el que se nos da un mensaje muy rico. Vamos a ir tratando de tocar todos los puntos. Comienza diciendo este evangelio que Jesús regresa a la casa y ahí se junta mucha mucha gente y esto ya nos muestra esa necesidad constante que tenía la gente de Jesús. O sea la mayor parte de la gente que necesita, que busca de Dios. Pero al mismo tiempo hay gente que hoy nos muestra el evangelio critica a Jesús. Gente que lo juzga, gente que incluso como dice hoy le llegan a llamar poseído al propio Jesús. Entonces esto nos muestra la presencia del mal como decía la primera lectura a través de la serpiente tentando y como el mal muchas veces se mete y Jesús tuvo que enfrentar esto no sólo cuando muere en la cruz del calvario sino tantas veces en las que antes le tendieron trampas o lo insultaron como hoy que imagínense que a Jesús que es Dios el mismo Dios le están diciendo que está poseído y que obra por el poder del príncipe de los demonios lo que pasa que claro Jesús vino con un poder nuevo y era tan grande que bueno esta gente no se explicaba entonces en vez de reconocer a Dios que lo tenían ahí no se les ocurría mejor idea que que llamar a Jesús así y por eso que Jesús dice que el que se meta contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás porque justamente Jesús obra por el poder del Espíritu Santo por eso Jesús dice si yo expulso a los demonios por el dedo de Dios por el poder de Dios por el Espíritu Santo es que Dios llegó a ustedes o sea es que el que tienen aquí delante es el hijo de Dios es lo que es lo que está diciendo Jesús y por eso cuando a Jesús no se lo reconoce como señor sino que tanto por el contrario se lo se lo llama demonio bueno obviamente que uno se está saliendo de la de la salvación que que obra Jesús Jesús habla de la presencia del mal con la imagen de reino por eso dice un reino donde hay luchas internas no puede subsistir pone la imagen de reino y la imagen de familia y una familia dividida tampoco puede subsistir entonces Jesús nos muestra que hay dos reinos que están en combate es lo que se llama el combate espiritual que es el reino de Dios el reino de la luz y el reino de las tinieblas el reino del demonio dice la palabra que Jesús el hijo del hombre vino para destruir las horas del demonio es decir nosotros ya estamos ahora en el presente experimentando la victoria de Jesús que se manifiesta y nosotros estamos llamados a estar en el reino en la familia de Jesús por eso este evangelio termina diciendo que el que hace la voluntad de Dios es mi hermano mi hermana y mi familia o sea Jesús dice ustedes son mi familia ustedes son mi reino y por eso estamos en el reino de la victoria digámoslo así bueno hicimos un pasaje un punteo rápido por este evangelio que da para mucho pero bueno los invito a que lo puedan seguir rezando y meditando en sus casas y y y Gracias por ver el video.